¡Suscríbete al canal! La segunda semana consecutiva al recaudar 32 millones de dólares, según cifras dadas a conocer por los estudios. Las cuatro películas que lideraron la taquilla una semana antes volvieron a ocupar sus puestos, antes de La Noche de Brujas. La secuela de la cinta original de John Carpenter de 1978, escolarizada por Jamie Lee Curtis en el papel de Laurie Strode, logró el mejor estreno de todos los tiempos para una película escolarizada por una actriz de más de 55 años de edad. La intérprete tiene 59 años. El largometraje de Blumosa Productions, distribuido por Universal Pictures, es una de las cintas de horror más taquilleras de todos los tiempos, tras haber recaudado 126.7 millones de dólares con un presupuesto de 10 millones de dólares. Por otro lado, la aclamada nace una estrella con Bradley Cooper, y Lady Gaga se mantuvo en el segundo lugar de recaudación con 14 millones de dólares en su cuarto fin de semana en cartelera. FM ha reunido 148.7 millones de dólares en Estados Unidos, además de que ha logrado buenas ventas a nivel internacional para los estudios Warner Bros. El mundo acumula una recaudación 104.6 millones de dólares, en tanto, Venom, de Sony, se mantiene en el tercer lugar por cuarto fin de semana con 504.8 millones de dólares en el mundo. ¡Suscríbete al canal!